Con nosotros, una destacada especialista en diabetología y nutrición, mujer apasionada por la salud y al servicio de los demás. En hoy, con William Sánchez y Nelfa Núñez, doctora Sara Graciano. Vamos a conocer más de su historia. Sara, bienvenida a tu ciudad, porque estás radicada en Santiago, pero eres vegana, vegana 100% de corazón, como decimos nosotros. Eso es así, gracias a todos ustedes por esta invitación. Estaba loca por venir. Sí, ya habíamos hablado. Señores, Sara fue, para los que no lo saben, yo hice una transformación en el 2016, que fue cuando adquirí ese hábito del gimnasio y la buena alimentación, y fue la primera dieta que relativamente, después de adulta, yo llevé una dieta que me encantaba porque lo discutíamos incluso ahora previo, antes de bajar al aire, que me encantaba porque no tenían esos régimen y no era tan estricto como normalmente las personas tienden a llevar una dieta. Pero más adelante vamos a hablar de eso. Eres una profesional que a pesar de que te preparaste en la ciudad de la vega, decidiste radicarte en la ciudad de Santiago. Pero sería interesante saber, ¿cómo fue la infancia de Sara? Nosotros, porque somos tres hermanas, nacimos las tres en Santiago. Tres mujeres y nos llamamos Sara las tres. Nacimos en Santiago, pero por razones familiares decidimos, o más que todo mi mamá y mi papá decidieron venir a la ciudad de la vega. Nos radicamos primero en la casa de unos tíos porque no teníamos una casa propia. Ya luego donde mi abuela, materna. Y ya después mi papá adquirió una casa propia. La infancia fue excelente. Aquí en la vega, aquí duramos hasta terminar ya lo que era. ¿A qué edad vienes? ¿A qué edad tenías cuando llegaste aquí? Cuando llegamos aquí, yo soy la mayor de las tres y llegué, yo tenía ya creo que nueve años. Nueve años, una niña todavía. Exacto, pero me recuerdo perfectamente, nos inscribieron en el Colegio Inmaculada Concepción, ahí yo terminé, mis hermanas tuvieron que ser trasladadas a otra institución, por razones también familiares. Pero sí, me encantaba la vega cuando aquí crecí y siempre soy de aquí, aunque haya nacido en otro pueblo. Aunque haya nacido en Santiago, siempre te has identificado y te sientes arraigada a esta ciudad. O sea, tú abiertamente disfrutas esta ciudad, pero cuando la diferencia no te quizás si te pusieran a elegir entre Santiago y la vega, sus pros y sus contras, las cosas positivas y las cosas que quizás tú entiendes que de una ciudad pudieras trasladar a otra, ¿qué sería eso? Definitivamente, pueblo chico, infierno grande. Es difícil. En los pueblos pequeños hay poco desarrollo socioeconómico y por eso decidí más que todo volver a Santiago, porque a pesar de que viví en la vega, en la universidad, estudié en Santiago. Y ya después de ahí, al conocer al que es mi esposo actualmente, decidimos entonces radicarnos allá. Yo viví en la vega. Que también es de Santiago. No, él es de Santo Domingo. Su papá sí es de Santiago. Y ahí decidimos entonces tomar la residencia en Santiago, porque su papá tiene sus negocios allá y él como hijo, bueno, quería estar cerca. Pero realmente los beneficios son mejores, el estar en una ciudad más grande, pero lógico nunca echando de menos a mi querida vega. La vega más tranquila, Santiago es una metrópolis ya un poquitico quizás más desarrollada, donde tú puedes encontrar muchísimas más cosas y quizás puedas tener una mejor calidad de vida en cierto aspecto. Pero mencionabas a tu padre, que desde temprana edad decide trasladarse hacia la vega. ¿Cómo es la relación con tus padres? ¿Y por qué surgió de tu padre salir de Santiago y traerlas a ustedes tan pequeñas a la vega? Mira, mi papá y mi mamá son de aquí, de la vega, de Pontón, más que todo específicamente. Mi papá no, mi papá residía aquí mismo en la Padre Villín, cerca de aquí. Y por decisiones familiares que de verdad nunca las supe, papi y mami decidieron que teníamos que venir a la vega. El cambio fue como un poquito complicado porque fue como algo brusco. Parece que algo sucedió, nunca nos enteramos. Mi mamá siempre trató de que las cosas, se enterara uno lo menos posible. No involucrarlas directamente a ustedes. Exactamente. Pero sé que tuvo que haber pasado algo porque fue un cambio sumamente brusco. Pero hubo uno de ellos que yo entiendo que sí pudo influir y es que en la casa donde vivíamos en Santiago entraba el agua. Eso es en el ensueño, en la parte de abajo. Tú sabes que en Santiago hay zonas que acumulan más agua. Muy buena la luz. Exacto. Y vivíamos en una de esas y ese día llovió bastante. Mami y papi estaban aquí en la vega. Y nos encontraron fuera, en la galería, como pollitos, mojada, la casa inundada de agua. Y creo que uno de los puntos detonantes del cambio fue ese. Pero tuvo que haber pasado algo más. De acuerdo. ¿Cómo era tu entorno socioeconómico? Ustedes tuvieron una infancia tranquila, surgieron algún tipo de situaciones, además de que tuvieron que trasladarse hasta la ciudad de la vega por situaciones que quizás todavía al sol de hoy desconoces. ¿Cómo era el entorno socioeconómico tuyo? Mi papá es abogado. Él falleció ya, pero lógico, yo hablo como si él estuviera todavía. Como si él estuviera todavía. Sí. Realmente al yo ser la mayor, siempre como que tuve más tiempo de contacto con él. Incluso cuando él falleció fue una muerte inesperada en el 2014, 9 de febrero. Era domingo. Y realmente fue algo inesperado. ¿Qué pasó? Fue de un infarto. Un infarto. Sí. Y yo acababa dos días antes de estar en una cirugía de un embarazo que había perdido. Y tenía esa sensación de que quería hablar con mi padre, pero no le hice caso a esa sensación. Y cuando al otro día enciendo mi teléfono, encuentro múltiples llamadas del número de celular de él y realmente fue algo duro, todavía me duele. Fue una múltiple, o sea, doble pérdida y muy difícil. Bastante. ¿Tu madre? Mi madre siempre ha sido la fortaleza. Ella siempre ha sido el apoyo de cada uno de nosotras. Mi mamá y mi papá se separaron porque ya cuando mi papá murió, tenían ya separado algunos 10 años. Y mi mamá siempre fue la que nos llevó por el camino. Yo acababa de entrar a la universidad cuando mi mamá y mi papá se separaron, 17 años tenía yo. Y fue un proceso también un poquito complicado. ¿Tu madre se dedicó a ustedes 100%? 100%. 100%. Ella después tuvo que empezar a trabajar cuando ella y mi papá se separaron. Y eso fue duro también porque en ese momento fue que se hizo el cambio de colegio de mis hermanas por razones económicas. Mi mamá no podía solventar. Tú sabes que los padres se desvinculan por completo de los hijos cuando se separan de la esposa o de la madre. Y realmente ese tiempo fue complicado. Yo estudié con crédito educativo en la universidad, en Pucamá. Mi mamá se medicina ahí desde el 97 hasta el 2004. Y todo fue con crédito educativo. Y mi tío, su hermano, un hermano de mi papá, nos ayudaba económicamente para sostener los viajes a la universidad, cualquier necesidad de la universidad también. Él nos ayudó en esa parte. Muchos sacrificios para hoy en día ver y hemos visto los frutos del trabajo y el esfuerzo que has venido realizando y sobre todo del mismo esfuerzo que vinieron realizando tus padres. Y me surge la inquietud. ¿A quién entiendes? Tú que te pareces más en cuanto a personalidad, carácter, físicamente. ¿A cuál de los dos? Mira, creo que a mi papá. Pero yo siempre también admiré a mi papá. Mi papá tenía una inteligencia. Él podía tener todos los defectos, pero era una persona brillante. Obviamente uno siempre admira el primer amor de toda niña, principalmente las mayores. Yo soy también la de las 12 a la mayor. Siempre el primer amor es su padre. Y uno siempre se visualiza y dice, yo quiero ser también como mi papá. O sea, ¿no te pasó por la mente en algún momento? ¿Yo quiero ser abogada? ¿Cómo surge el hecho de tú decidir estudiar medicina luego que sales del colegio inmaculada? ¿De quién te nace esta pasión por el don del servicio? No hay nadie médico en mi familia. No hay nadie médico. Exacto. Por lo menos por parte de mi mamá, ya después de mí ya hay médicos. Y por parte de mi papá había una prima, pero yo nunca la conocí. Yo la conocí ya después que me hice médico. Que fui a Santo Domingo y ahí la conocí en el centro médico donde ella trabaja. Pero no sé, yo siempre he tenido como esa sensación de que debo ayudar. Debo ayudar. Es como... Y yo decía que médico era lo que estaba más cercano, entendía yo. Y que tú sabes que cuando uno está pequeño siempre los primeros que le preguntan, ay, ¿qué tú quieres ser médico? Yo no entiendo. Sin saber el trabajo que se tiene que pasar. Porque realmente ustedes, los médicos, tienen todo un proceso que independientemente de... Nunca paran de prepararse, nunca paran de estudiar. Aunque al final de cuentas también pasa, en el caso de tu padre, con los abogados que siempre tienen que estar preparándose. Cuando tú le dijiste a tu familia, yo quiero ser médico, yo voy a estudiar medicina. Con la situación, yo me la pusieron la mano en la cabeza, con toda la quizás la que tuvieron que mover a tus hermanas de colegio. Cuando tú le dijiste eso en tu casa, ¿qué pasó? Ellos siempre lo sabían, si tú supieras, pero ya cuando... Se prepararon, como que dijeron, ok, Sara lo que quiere estudiar medicina, vamos a ponernos para eso. Sí, porque ya cuando estaba en bachillerato, ya tenía que tener una decisión. Y tú sabes que antes, no sé ahora si se utiliza, pero llevaban a uno a las universidades para que uno pudiera percibir el ambiente universitario. Y le presentaban diferentes carreras a uno. Y uno podía entonces más o menos perfilarse. También los test psicológicos que le realizan a uno en el colegio antes de salir. Y en la misma universidad, pero más que todo el del colegio. Y me inclinaba más que todo a medicina, arquitectura, si mal no recuerdo, pero nunca derecho, si tú supieras. Nunca derecho, siempre era arquitectura o la medicina. Exacto. Qué cosa, a mí siempre me dijeron que administración, me dijeron que artista, una cosa así. Y yo no sé por qué me salía eso, pero nada, ni modo. Pero tú eres artista, aunque no cantes, pero eres artista, estás en el medio. El artitaje, porque en el colegio yo siempre me pasaba que yo estaba envuelta en muchas actividades artísticas. Y bueno, realmente va una cosa cuando viene a ver de la mano de otra. Pero Sara, ¿cómo fue ese proceso al entrar en la universidad? ¿Cómo fue? Y el tiempo que duraste, me mencionaste, muchas situaciones. Había un tío que te apoyaba para el pasaje, cuando llegabas a Santiago, que tenías que pasarte un día completo en Santiago. ¿Cómo fue todos esos años? Ay, mi hija, fue un proceso como... Mira, mi mamá y mi papá se dejaron, se separaron, ¿verdad? ¿Fue en ese mismo año cuando ya tú ibas a pasar a la etapa universitaria? Ahí mismo. Mi mamá y mi papá se separaron. Mi madrina, que vivía en ese tiempo en Santiago, me dijo que yo podía quedarme en su casa. Sus hijos estudiaban en la universidad también, porque somos contemporáneos. Duré ese semestre allá, a mí no me agradó, porque lógico, uno está acostumbrado a estar en su casa. No, porque me trataba mal, porque probablemente ya vea la entrevista y diga, ¡ay, pero no! Realmente nunca me trataron mal, pero tú sabes que tú te sientes bien siempre en tu casa. Y aunque pases el trabajo, el transporte, lo que sea, siempre estar en tu casa. Bolas, pero no que me paraba en el frente, diga, pero dirán, no. Sino con los mismos compañeros. Con los mismos compañeros. Exacto. Siempre ubicábamos el que más nos convenía. Salíamos sumamente tarde, pasábamos hambre, a veces yo andaba desaliñada, a veces la gente ahora se asombra cómo me ve y cómo yo andaba antes en la universidad. Nunca me ha gustado mucho arreglarme, si te soy sincera. Me gusta andar como libre. Sí, eso es maravilloso. Pero sí, se siente bien también, cuando tú te arreglas, la gente empieza, ¡ay, pero mira, qué bonita te ves! Se siente bien, pero siempre me ha gustado andar libre. Entonces en la universidad yo siempre andaba con unos tenis, un jean, a veces el jean era roto. Tú sabes, cuando uno anda con ropa así, parece desaliñado. Sí, pero en la universidad uno obviamente tiene que andar cómodo y más me consta, en Pucamana es un campus sumamente grande y hay que caminar bastante. ¿Cómo llega la decisión de tú estudiar nutrición? Y obviamente eres nutricionista, diabetóloga. ¿Cómo surge la decisión? Porque yo para mí, de verdad, yo no soy médico. Una vez me pasó con la mente estudiar y dije odontología, pero también hay una decisión muy fuerte. El momento de que tú terminas tu carrera de medicina como tal, el tomar la decisión de tu especialidad va a definir tu vida por el resto, o sea, en tu vida obviamente. ¿Cómo llega esa decisión? ¿Cómo le surge a Sara estudiar? Yo voy a ser nutricionista. Mira, es complicado también. Bien, te cuento que yo quería hacer cirugía plástica y en la universidad yo tomé un peso que no era el adecuado y ya terminé de tomar más peso en la residencia. Yo llegué a pesar algunas 220 libras con los embarazos. ¡Wow! Sí, yo estaba obesa. Cuando salí de la universidad yo quería estudiar cirugía plástica. Me gané una beca que en ese momento la Embajada de Brasil en República Dominicana estaba sorteando, daban unos exámenes, yo estudié portugués, me preparé para eso. Bueno, pues al fin y al cabo no pude optar por la beca a pesar de que la gané porque económicamente no solventaba, solamente era para los estudios. Entonces, ahí tuve que desistir, incluso un año después que yo desistí, volvieron y me llamaron, que la ve que estaba disponible, que si yo la quería. Y yo, bueno, es que no puedo. Económicamente no iba a poder. ¿Qué pasa? Como estaba en obesidad, yo decidí ir a una consulta con un doctor que es diabetólogo aquí en La Vega, el doctor Cristian Santos, no sé si lo has escuchado. Entonces, cuando fui a la consulta con él para bajar de peso, yo empecé a ver los títulos y yo dije, pero diabetología, ¿qué es? Un curso. Y él me explicó. Mi mamá en ese tiempo yo trabajaba en ARS Humano como auditor médico, como médico auditor. O sea, que tú además de estar haciendo tu... No, ya yo me gradué. Ya tú te graduaste y... Me empecé a trabajar. Empecé a trabajar. Ahí duré tres años en ARS Humano como auditor médico. Auditor médico generalmente se encarga de ver los récords de los pacientes que son afiliados de esa aseguradora, ver que la patología que tienen sea la que corresponde, que la medicación, que los días de estancia, un sinnúmero de cosas que conlleva. Y ahí duré tres años, pero mi mamá vivía atacándome, que no, que yo debía hacer mi especialidad. Bueno, como no pude tomar cirugía plástica, entonces ahí, como te comenté, vi los títulos del doctor y decidí concursar porque es una residencia, es una especialidad igual que todas, diabetología, que sale también nutrición. Y ahí concursé, gané el segundo lugar, generalmente es por lugares, yo gané el segundo lugar, son cinco plazas y dos que no te pagan. Hay cinco que te pagan y dos que no pagan. Yo gané el segundo lugar de las que pagan. Entonces, ahí tuve que mudarme a Santo Domingo. Vivir sola. Ahí sí fue que tú cogiste porque te iba a preguntar, ¿qué fue lo más difícil al momento de tú empezar e iniciar o durante el proceso de la residencia? Tengo amigos que son médicos y sé que también es uno de los procesos más fuertes dentro de la carrera de medicina. Ese fue fuerte porque ahí yo tuve que resetear mi mente de que yo era la que tenía que hacer todo porque mi mamá siempre nos hacía todo, se dedicó 100% a nosotras. 100% tuviste que independizarte, literal. Exacto. Vivir sola y hacer todo. Bandeártela tú sola. Pero déjame decirte, pasé muchas situaciones económicas también ahí. Mis compañeros ayudaban a veces a que yo pudiera solventar algunas cosas porque había que pagar el lugar donde vivía. Que el carro que tenía no lo debía porque con los trabajos que tuve en Ares y Humano, o sea, con el trabajo de Ares y Humano, yo pude guardar un poquito de dinero y comprar mi carro. La gasolina, que la comida. Y a veces me quedaba en el hospital para poder comer de la comida del hospital. De la comida del hospital. Wow. Desayunar, comer, cenar. A veces hacía todo allá y luego me iba a la casa. Wow. Había veces que ya me quedaba porque al otro día tenía que ir. Que yo iba a la casa donde vivía allá y era, pero al principio también viví donde un tío, el tío que te mencioné, que él vive en Santo Domingo. Y salí también, no porque me trataron mal, sino por lo que te digo, uno se siente bien estando en su lugar. ¿Qué te dejó todo ese proceso de residencia? Sufrí mucho porque durante la residencia también todos los que eran superiores a mí, cuando era R1, tuve muchos ataques y no me fue bien por todas las situaciones. Pero cuando llegó el segundo año, me transformé y le demostré a ellos quién yo era. Pero con todo y eso decían que no, que, por ejemplo, en los exámenes yo sacaba 100, vamos a decirlo literalmente, y ellos decían que yo me robaba el examen. Ay, pero es verdad que en todo lo daba hay gente mala, envidiosa y, pero cuando veía mi desenvolvimiento, mi forma de ser, mi carácter, porque ha sido un carácter un poquito complicado. Ellos se daban cuenta de que sí, de que esas notas que yo había tenido al inicio tal vez no eran las adecuadas, pero que las que tenía ya en ese momento sí corresponderían a mi forma de desenvolverme. Entonces, ahí ya llegó el año de R3, querían que yo fuera jefa de residentes. Te empezaron a respetar, mi amor, y hasta le dieron que fuera jefa de residentes para que tú veas que todo lo que es el proceso que uno pasa, que te quieren, que cuando tú entras, que te quieren pisotear y todas las situaciones, es lo que te convierte en esa mujer fuerte y la que te da la coraza para tú poder enfrentarte a quien sea. Así mismo fue. Y da galletas y manos, porque no, ay Dios mío, eso en todos los lados, señores. Yo te dije que esto es en todos los lados, esto no solamente en medicina, ni en la comunicación, ni en el pica pollo que tú trabajes, porque hasta ahí se da. Hasta ahí se da situaciones, llega un nuevo y lo quieren mentir y yo, espérate, yo te voy a enseñar que yo se freí el pollo mujer que tú, por ejemplo. Eso es así. Se da en todos los lados. Cuando llega el momento de graduarte, que finalizas todo este proceso, yo me imagino que tú hiciste así, cuando tuviste ese título. No, yo estoy feliz. Que ya yo venía para mi casa. Ay, mi amor. Entonces ahí me mudé otra vez para la OEGA. Pero fue feliz. Pero lo grande del caso es que todo no termina ahí, porque, ok, todo es una etapa. Yo hice nutrición, entonces, en el tercer año de diabetología, como viví en Santo Domingo, yo dije, bueno, yo tengo que aprovechar. Me dieron permiso en la residencia, a mí nada más. No se lo digan a nadie. A mí nada más, a pesar de que tuve problemas en el inicio, terminé bien. Me dieron permiso en la residencia para yo ir a las prácticas en el hospital de la otra especialidad que hacía, de nutrición. Ahí fue que tú iniciaste la práctica médica ya. No, empecé en nutrición fue, que entonces la daban en INTEC. La residencia donde yo hice diabetología es en el hospital de los diabéticos, que así le dicen, en Los Ríos, en Santo Domingo, y es avalada por UNIV. Nutrición es, aparte, se hace en INTEC. Entonces, yo empecé a hacer nutrición que dura un año en INTEC, concomitante con el año de R3 de diabetología. Entonces, todo el mundo se quejaba que cómo se podía hacer eso, que eso no era posible, que cómo me dejaron. Bueno, yo terminé mi año de nutrición y mi año de R3 de diabetología. Y tengo los dos títulos. Pero para que vean que realmente, que cómo se hace, bueno, con dedicación y esfuerzo. Y me imagino que hay mucho tranocho también, porque llevar dos carreras relativamente al mismo tiempo no debe de ser fácil. No fue fácil. ¿Cuándo entonces inicias definitivamente la práctica médica? Bueno, ya inicié en el 2011, que ahí fue la graduación de diabetología. La graduación de nutrición yo la hice después, pero hice todo eso. Y que después de ahí viene el lío y el rebuque, tienes que meterte para buscar consultorio, para hacer tu nombre. Y que estoy obesa, y que estoy obesa, siendo diabetóloga y nutrióloga. Entonces, explícame, una diabetóloga, nutricionista, obesa en ese momento. Eso fue traumático, porque tú tienes la presión social del paciente que está frente a ti y que tú debes hablarle a un diabético que coma saludable, ¿verdad? Bueno, y textualmente he escuchado pacientes de personas que hay nutricionistas que son obesos o tienen sobrepeso y dicen que, ah, pero es esta doctora que me va a mí a orientar cuando usted misma no se puede ni autoorientarse. Exacto. Y es que la obesidad es psicológica. Se visualiza físico, pero es psicológico. Porque la obesidad mía vino por todas las situaciones que yo había pasado. Eso sube y baja. Es como una montaña rusa. Desde la separación de mi mamá y mi papá, salir de la universidad, entrar a trabajar, situaciones personales, la residencia, y siguen los problemas personales, y como que todo eso te envuelve. Y a veces la gente te ve y te dice, pero, ¿y por qué ella está gorda? ¿Por qué ella está obesa? Y a veces no ven esa otra parte. ¿Tienes tú que el nutricionista y el diabetólogo como tarde ve de la mano con la psicología también? Sí. ¿Vas a cumplir 10 años en esta carrera? Eso es así. Vamos a tener ya 10 años como especialista. ¿Qué es, en definición, o sea, como debe de ser, ¿qué es un diabetólogo? Diabetólogo es una especialidad que se encarga del manejo integral del paciente con diabetes. O sea que exclusivamente el paciente con diabetes tiene un especialista y es el diabetólogo. Y lógico, a partir de ahí, el diabetólogo sí entiende que hay que referir a otras especialidades, lo hace. Incluso los endocrinólogos, que siempre hay disputa entre diabetólogos y endocrinólogos. Eso es normal también en todos los lados. Pero los endocrinólogos se encargan también del manejo de la diabetes. Pero igual ellos tienen a cargo otras patologías de manejo, tiroides, problemas con las glándulas suprarrenales, o sea, todo lo que tenga que ver con hormonas, el hipófisis también, todo eso tiene que ver en endocrinología. Pero en este caso, diabetología es exclusivo para el paciente con diabetes. Para el paciente con diabetes. ¿Qué causa la diabetes? Hay múltiples causas. En este caso, la diabetes tipo 2, la causa principal puede ser la obesidad. Lógico, hay herencia, familiares. Y la diabetes tipo 1 también tiene familiares, pero esta se da por un defecto dentro del cuerpo del paciente que va destruyendo las células que producen insulina en el páncreas, que son las células beta. El páncreas tiene diferentes células que se encargan de producir diferentes sustancias o enzimas o hormonas, como en este caso la insulina, que la produce la célula beta. Y el mismo cuerpo de ese paciente que tiene diabetes tipo 1 la va destruyendo. El diabetes tipo 2 ya es un poquito más diferente. ¿Cómo afecta la vida de un paciente la diabetes? Yo, de que conozca así, en mi vida solamente he tenido un familiar con diabetes. No recuerdo mucho porque era mi abuela, pero ¿cuáles son las consecuencias de padecer este tipo de diabetes? Ay, mi amor. Por eso... Porque hay muchas factores y va a depender por donde sea que te agarre, creo, que debe de ser así. Una de también las razones por las cuales tuve que ponerme en un peso... Saludable. También es una de esas causas. Yo heredo la diabetes. Mi papá cuando falleció aparentemente se le había diagnosticado diabetes. Mi mamá es prediabética. Mi hermana menor es prediabética. O sea que estoy ya aquí envuelta. Nací de nueve libras y en el momento que estuve en sobrepeso tuve problemas con el azúcar. Se empezó a subir. No niveles exorbitantes, pero sí niveles iniciales aumentados. Tú mencionas el sobrepeso, pero también yo he conocido personas con diabetes que adelgazan súper rápido. Sí, porque la diabetes, al tú tener el azúcar alta, eso te llama a que tú comas más, pero no es aprovechada. Es energía que se consume en los alimentos. Entonces, el trabajo de la insulina es coger a esos alimentos que tú ingieres y llevarlo a las células que se necesitan. Un ejemplo, al hígado, al cerebro y por eso se forma el tejido adiposo que es del exceso de azúcar. No, para eso son las inyecciones de insulina que vi toda mi vida a mi abuela inyectarse. Exacto, porque entonces, un ejemplo, el paciente con diabetes no entra esa azúcar, se queda en la sangre. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Utilizar la que tiene como reserva en el tejido adiposo, porque el tejido graso se descompone. La dieta cetogénica es para eso, para descomponer la grasa que hay dentro del cuerpo y la utiliza como energía. Pero esa energía no es buena, porque esos cuerpos cetónicos, así se llama la producción o la desintegración del tejido graso, afecta el cerebro. ¿Cuáles son los métodos que han ido avanzando al paso de los años? Porque recuérdame a mi abuela que se inyectaba, pero yo me imagino que, estoy hablando, qué sé yo, de más de 15, casi 20 años. Me imagino que existen ya otros métodos que no necesariamente tienen que ser inyectarte la insulina. Esto está moderno. Hay bombas de insulina, son aparatitos pequeños, como tipo bíper, vamos a decir, que tienen un cable y un catéter, como una inyección, vamos a decir, que se conecta en cualquier parte del cuerpo, pero preferiblemente en el abdomen, y tú andas con eso aquí. Tienes tu insulina que va transportándola desde el aparatito por ese cablecito. ¿Y eso automáticamente te suelta todo? Y lógico, tú debes programarla. Eso va a depender de la cantidad de hidratos de carbono que tú ingeras y X cantidad de hidratos de carbono, X cantidad de insulina te baja X cantidad de hidratos de carbono. Bueno, generalmente una unidad de insulina rápida te baja 15 gramos de hidratos de carbono. Entonces, si tú calculas, tú comes 25 gramos de hidratos de carbono, entonces tú calculas, bueno, una me baja 15, bueno, me voy a poner dos unidades. Tienes que programar la bombita, pero ya no te tienes que pullar. Bien, no te tienes que inyectar. Te evitas el inyectado. Son dispositivos costosos, pero son modernidades. ¿Qué es más efectivo? O sea, del inyectarte o la modernidad. Considero que la bomba, porque tú ahí mismo puedes, si sales a un restaurante, a veces tú no vas a salir con la insulina. Yo conozco gente que ha hecho eso. Anda con su inyecto, su cuarta y su potecito. Exacto, pero eso son la gente educada, conocimiento y que dicen, no, si yo no me pongo la insulina, me puede pasar esto. Son gente que ya están, entendieron qué pasa si no la usas. Bien, pero yo entiendo que una bomba es mucho más factible porque, o sea, tú la tienes ahí mismo, la insulina, o tú te la mides porque te sentiste mal, tú la programas para que entonces darte un bolo de insulina. Son diferentes manejos. Y también hay dispositivos que te miden el azúcar sin necesidad de puncharte. O en la cosita que yo recuerdo que te hacían un pinchazo aquí en el dedo y con una gotita. Que también va conectado aquí a un área del cuerpo, en el brazo, en el muslo, en cualquier área. Muy interesante, muy interesante. Entonces se llama monitoreo continuo de glucosa. Excelente, yo no lo sabía y tal vez quizá uno de los televidentes ya tiene conocimiento de esa parte. Tengo dos preguntas en una, Sara. Ahora, ahorita me mencionabas, la insulina te ayuda a que los nutrientes que tú consumes sean mayor aprovechados por tu cuerpo. Pero a la misma vez yo veo como que también la alimentación influye mucho con si te va a dar o no, o si tú eres propeso o no a ser diabético. O que en dado caso, si ya tú eres diabético, tú debes de cuidar lo que comes. O sea, ¿cómo yo conecto estos tres factores? Mira, yo siempre le digo a los pacientes, incluso en mis redes sociales, siempre se lo digo. Yo utilizo con los pacientes diabéticos el método del índice glucémico. Hay diferentes métodos que se pueden utilizar con los pacientes. Pero el más fácil es el índice glucémico. ¿Qué significa índice glucémico? Cuando es como, ¿qué tanto se te sube el azúcar después de ingerir un alimento? Entonces, prefiero eso que a decirle, no, mira, usted tiene que contar hidrato de carbono. No todo el mundo tiene la capacidad de saber qué cantidad de hidrato de carbono tiene un plato de arroz, un ejemplo. Y eso se lleva a educación. La diabetes es educación. Es educación. Es saber lo que tú comes y cómo lo comes, cómo lo cocinas. Un ejemplo. Yo le dije el otro día a un paciente, ah, sí, en un desayuno, batata, un omelette y no recuerdo qué otra cosa. Y en el Instagram me escribió una seguidora, qué mal. Y entonces yo dije, bueno, para los gustos los colores. No puede gustarle a todo el mundo lo que yo publico. Entonces, ella después me explicó que es que en las redes sociales van a aparecer diferentes opiniones. Y yo le dije, sí, es verdad. Pero en mi caso yo me he centrado como especialista en la diabetes, en educar al paciente con diabetes sobre la nutrición. Porque donde tú vas a poner más atención o vas a encontrar el control es con la alimentación. Entender cómo combinar los alimentos dependiendo del índice glucémico de los hidratos de carbono y cómo lo vas a combinar con otros alimentos para que ese índice glucémico, si lo tiene alto, ese alimento pueda bajar. No repercuta tanto en elevarte el azúcar en sangre. Entonces, ahí ya me entendí y me dijo, ok. Entonces, eso es bueno que los pacientes sepan. En mi caso, en estos 10 años, yo me he encargado de ser especialista en la diabetes, en la nutrición. Y me he entendido que a dónde está el punto débil del paciente con diabetes es en la nutrición. Y tú sabes dónde también, en los dulces. Y en el alcohol. También. Porque te iba a decir ahorita, yo te escucho hablando y yo conocí a una persona que también padecía de esta situación desde los 16 años, que inició con una diabetes, una diabetes, ahorita no, yo iba a decir psicológica. Emocional. Emocional. Y es una persona joven y es un lío porque por lo menos se hacía ejercicio, se ejercitaba, pero también y también yo sé que mucho. Y comía mucho y comía de todo. O sea, y entonces también sé que hay muchas personas y muchos dominicanos pendientes. Ok, yo soy diabético, pero a mí me gusta darme mi trayito. ¿Cómo influye el alcohol en todo esto? Influye bastante, se puede dar. Porque en dominicano tú sabes que con eso nos relaja, que si una cervecita, que si te bebes romito. Entonces, ¿cómo se maneja esa parte ya cuando se padece este tipo de enfermedad? Lo más recomendable es no tomar. Eso es la recomendación de todos. No tomar. Pero lógico, muchas veces los pacientes llegan a la consulta y te dicen, no doctora, porque si yo me voy a tomar un traguito de whisky, el azúcar se me baja, se me quema. O sea, puede pasar un bajón de azúcar. ¿Y por qué? Porque tú no has ingerido los alimentos necesarios, te pusiste tu tratamiento y vas a bajar. Pero déjame decirte que tú vas a entrar en una complicación que se llama cetoacidosis alcohólica. ¿Y en qué consiste? Tú estás descomponiendo tejido graso, ¿verdad? Y estás convirtiendo ese tejido graso en energía, pero quien te llevó a eso fue el uso del alcohol. Porque recuerda que cuando uno toma, generalmente tiene horas antes que comió y durante ese proceso, generalmente, los que les gusta tomar frecuentemente, no comen. Y pasan el periodo de restaca. O sea, duran mucho tiempo sin alimentarse y a veces el azúcar permanece normal también en esos pacientes. Porque ellos dicen, no, que me queme el azúcar, que permanece normal o baja. Pero tienen una complicación que se llama cetoacidosis alcohólica. Que es igual a una cetoacidosis diabética. Descomponer el tejido graso en energía porque no tiene de dónde sacarla y a medida que esa cetoacidosis o esa descomposición del tejido adiposo se hace más prolongada, se va haciendo la cetoacidosis más complicada. Pero, ¿qué debe tomar ese paciente? Preferiblemente vino. Vino. Bueno, por lo menos le dieron una opción. Pero no es que se vea la botella. No es que se vea la botella. Pero ya le dieron una opción, señores. Pero si usted es diabético y no quiere morir rápido, pues vaya a ver, bájale un chingal. A mis pacientes yo siempre les doy su chancecito. No, a mí me costa. Dulces, un ejemplo. Bueno, con tu dieta, ¿verdad? Yo llevo una dieta tuya, no había, yo estaba feliz que llegara los fines de semana. Por eso mismo, porque dieta no es pasar hambre. Dieta es comer de todo, pero en las porciones que amerita tu contextura física. Para eso es la nutrición. Para saber qué realmente necesitas como energía, como alimentos que te brinden nutrientes, vitaminas, minerales. Y por eso también se mandan a hacer muchos análisis. Y la paciente te dice, Natalia, para yo ponerme baja de peso, tengo que hacerme todo eso. Claro, yo he descubierto muchos problemas tiroideos. Y se lo hace un cuestionario. Te recuerdo que tú me hiciste una vez, qué te gusta, que tú no comes, qué no te gusta. Con qué tú eres enferma, señores, el helado y la pizza. Yo no voy a tener problemas. Me puso un yoga chiquito y un pelazo de pizza. Y ella era feliz. Yo era feliz con eso. Y yo dije, ese era mi premio. Pero, ¿cuál es el futuro, entonces, Sara, de la diabetes? Por lo menos en nuestro país, ¿ha evolucionado bastante? Ha evolucionado, le falta bastante. Por eso trato de enrolarme siempre con las cosas que sean actualizadas para podérselas llevar al paciente. En este caso también estudié postres saludables, o sea, repostería saludable. ¿Por qué? Porque, como te dije, yo decía, el paciente diabético es la nutrición. Ese es el punto debe. Y es como tú te lo comes. Y yo decía, ¿cómo tú procesas esos alimentos? ¿Cómo los preparas? Y entonces dije, espérate, pero ¿qué? La nutrición, pero ¿qué parte de la nutrición? Y son los dulces. Y entonces aprendí a hacer postres saludables, que también se los ofrezco a mis pacientes. Y te iba a hablar a preguntar, que nos contarás acerca de tus proyectos, en especial Diabetes Healthy. Exacto. Háblame un chingo, porque la gente sepa y te pendiente y tenga conocimiento. Ese es un proyecto que ha iniciado desde la casa, ¿verdad? A través de pedidos personales, ya sea por el WhatsApp o por mensaje directo en el Instagram. De manera informal hemos empezado, lógico, en un futuro quisiera tener una pastelería física para, como objetivo, el paciente con diabetes. Puede ser cualquier público, porque ya ahora buscamos todos la salud, pero yo me enfoco en el paciente con diabetes porque es el que está ahora mismo huérfano. Entonces, como que yo me he centrado en orientar al paciente con diabetes a través de la nutrición y hacerle entender de que sí puede comer, de que sí puede comer, disfrutar igual que los demás, pero de una mejor manera. De una mejor manera, con una mejor calidad, sobre todo. Sara, estos 10 años, medicina, diabetóloga, nutricionista, ahora podemos decir empresaria, emprendedora. ¿Cuántas cosas? Cuántas cosas, ¿no? Es que hay que hacerlo todo. ¿Te sientes tú como mujer, además de tener una hermosa familia? ¿Te sientes tú realizada actualmente como mujer? Sí, me siento realizada, pero tú sabes que siempre van a haber cosas que te van a sacar de contextos. A veces la mujer se hace cargo de tantas cosas que olvida a otras. Totalmente. Entonces, creo que nosotros las mujeres debemos como razonar nueva vez qué rol queremos llevar. No que seamos ama de casa completamente, pero sí entender de que podemos hacernos cargo de algunas cosas, pero no de tantas. ¿Cuál es? O sea, ahí mismo, ahí mismo, yéndome en esa misma respuesta que tú me estás dando, ¿cuáles han sido los aspectos más difíciles de desafiar dentro de todos estos roles que tú has tenido que llevar? Porque, ah, sí, el hombre se encarga de la casa, o sea, se encarga de tratar de tener la casa bien cumplida, económicamente, a trabajar, pero las mujeres tenemos un rol mucho más fuerte porque somos madres, tenemos que estar esposa, hermana, 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 ha cambiado mucho. ¿Cuál ha sido el aspecto más difícil a desafiar durante? Mi familia en general, completa, porque te descuidas. Al tú querer entrar en un terreno, te vas a descuidar en otro. Entonces, mi familia me descuidé en un tiempo, pero he tratado de volverla a enrolar, y más con mis niñas. Mis niñas son pequeñas, y tú sabes que este es el proceso en el cual ellas ameritan más orientación y más en el mundo que vivimos, que ya hay una toxicidad muy grande. ¿Qué edad tienen? Seis años la mayor y tres años la pequeña. Ah, pues están muy chiquitas todavía para definir si en algún momento quieren ser médicos. Sí, pero la toxicidad ya está en todos los lados. ¿Tú sabías que yo me pongo a indagar a mi hija mayor y ellos juegan en el colegio reto, verdad? Ah, es que ya los muchachos nacen sabiendo en este tiempo. Entonces, hay que tratar de siempre tener comunicación con los hijos, ver de qué forma tú lo puedes seguir orientando, no de forma agresiva. Entonces, yo a veces como que me siento como... Sofocada. Sofocada, porque yo quisiera tenerlas en una burbuja de cristal, que no le pase nada, que nadie las vea, que nadie les hable. Pero no se puede. Es difícil. Y no la pueden aislar de ese mundo. No, no puedo. Por más que quieran, no puedo, pero sí trato de estar pendiente. Un ejemplo, en esta semana yo he ido al colegio de la grande todos los días. Todos los días. El colegio de la chiquita es un colegio nuevo y entró ahora por primera vez y es ahí. Y mi esposo, al ser médico, ya tú sabes, el tratar de enrolar, que podamos... ¿Tiene un carácter fuerte tu esposo? No, si tú supieras. Que la del carácter fuerte es tu casado. Soy yo. Soy yo. Pero sí, en el caso de él, hay veces como que es un poquito difícil de llevar. Sí, pero primero, él tiene niñas y el hombre tiende a ser un poco más sobreprotector. De cierta forma, las madres tienden a querer convertirse más en amigas que en protectoras. Pero yo soy todo. Pero no sé, tú eres todo. Yo lo soy todo, mi amor. Mira, volviendo al tema profesional. Y con mis pacientes, como te digo, quiero también... También tener esa protección. Entonces, a veces me pongo como en una balanza y digo yo, ¿qué suelto más? ¿Qué suelto menos? Es difícil porque también no tengo a mi madre. A veces yo le pregunto, por ejemplo, a la doctora Costa Ten, y saludos para ella, que un día le pregunté, ¿cómo tú te haces? Ella me dice, no, yo tengo mi familia que me ayuda. Ella ha podido desarrollarse más por eso. En mi caso, no he tenido la ayuda de mi madre, que es la que ya queda. Mis hermanas, una vive fuera y la otra es cantante. O sea que, dime tú. Y mi esposo son solamente dos y son varones los dos. Guau, y no ha sido nada fácil, pero echando el pleito, es que las mujeres damos pato. Eso es así. Y somos, se pensaban que éramos el sexo débil, pero es todo lo contrario. ¿Tú qué mencionas a tus pacientes, nuevamente? La medicina para ti, ¿podríamos definirla como qué? ¿Como un negocio o como vocación en tu caso? El paciente que va conmigo sabe que es vocación. Lógico, de eso vivo. Pero si en algún momento yo tengo que dejar de cobrar, yo dejo de cobrar. Yo lo he hecho múltiples veces, no es para alardear, pero si lo tengo que hacer, lo hago sin ningún problema. ¿Qué consejo le darías a aquellos jóvenes que están considerando estudiar medicina? Por dinero. Que han escuchado tu historia, porque mucha gente ve que el médico, económicamente, cuando llega a un estatus, le va súper bien. Pero, ¿y todo lo que pasó? ¿Y todo ese trasfondo? Todo lo de atrás. No la de lo ve. No lo ve. Cuando te ven arriba, dicen, ah, pero ¿y cómo fue que ya llegó? ¿y qué fue? ¿y cómo fue? Mire, yo puedo comparar, de cierta forma, y quizás todas las carreras que tienen a tener sus sacrificios y sus situaciones y sus bajas y sus altas, para tú poder, de cierta forma, permanecer y tener constancia y disciplina en desempeñar algún rol o alguna carrera que te guste, tú tienes que amar lo que tú haces. Tú tienes que ser apasionado por lo que tú haces, que no te pese, que tú te tengas que levantar o acotar a las 5 o a las 4 de la mañana. Tú tienes que vivir eso, tú tienes que llevarlo en la sangre para no desistir. Mi esposo me dice, yo no, mira, siempre, desde que inicié, no tomo más de 10 pacientes en un turno. Yo puedo ver otros médicos que tienen turnos amplios y pacientes múltiples. Yo no puedo. Mi cerebro no tiene capacidad de gastar tanta energía en tantos pacientes. ¿Por qué? Porque el paciente con diabetes hay que hablar bastante. Entonces, yo limito mi número de consultas privadas y en el hospital, en todos los lugares donde yo llego. Porque con el paciente hay que hablar. Entonces, entre un paciente y otro, tú puedes llevarte hasta una hora. Porque es lo que yo decía ahorita, también la nutrición y la diabetología va de la mano del psicólogo. O sea, tú tienes que trabajarle también la mente a una persona que va a hacer. Pero entonces, esto es un problema, porque la gente cree que cuando tú los mandas al psicólogo, es porque tú estás loco. No, para nada. Pero yo se los digo. Para nada, para nada, para nada. ¿Tus hijas están conscientes del trabajo que ustedes como médicos hacen los dos? Me dijiste que tu esposo es... Ginecólogo. Ginecólogo. ¿El nombre de tu esposo es...? Doctor Tommy Reyes. Bueno, Tommy Reyes, el doctor, es ya un título añadido. Pero dale la puña también, ¿dónde está Tommy? Para que la gente, para que las mujeres también vayan a... Doctor Tommy Reyes, sí, él hace vaginoplastía, o sea, ginecología estética. También, lógico, se dedica a la obstetricia, que es la de las embarazadas. Pero también se está dedicando a lo que es la medicina estética vaginal. Cara, ya estamos culminando. Todas las personas que se sientan con nosotros aquí, hoy con William Sánchez y Nelfa Núñez, les hacemos unas preguntitas rápidas para finalizar así como con una chispa, ¿verdad que sí? Y voy a preguntarte de inmediato y tengo por aquí. A ver, déjame agarrarme. Si no hubieras sido un médico, ¿qué hubieras sido? Yo hubiera sido bailarina o cantante. ¿Cómo tu hermana? Sí. Pero tú cantas, o sea, tú tienes el tono como sar... No así, pero canto algo. Hay veces que me dicen que yo entorno. Te canto, déjame ver. Tú puedes cantar un ching, algo que te acuerdes. ¡Ay, Dios! Te amaste, tu hermana. ¡Cállate! No, no te atreves. Te da vergüenza. Ay, pero es que no sé qué cantar. ¿Qué es una canción que te acuerdes? No sé tú. Bueno, pues... Pero yo te dejo de pensar y un minuto me logro desbocar. Bueno, vamos a tener que hacer un karaoke pronto. ¿Cuál es el color favorito, Sara? Eh, rosado. ¿Rosado? ¿Tú eres una chica pink? ¡Wow! Un sueño pendiente por materializar. Viajar el mundo. Le tenía miedo a los aviones, pero ya he tomado de manejarlo. Yo también. No, eso se va. Bueno, tú le coges la costumbre. No, si tú supieras, hice una visita psiquiátrica. Sí. No, visité a una psicóloga y le expuse cómo me sentía con eso de los aviones y me dio la razón. Y perdí el miedo. Muy bien. Excelente. A mí me pasaba lo mismo. Los miedos tienen alguna razón. Pero sí, pero al final me di cuenta que también esos miedos uno tiene que enfrentarlos. Pues así me di cuenta y quiero viajar el mundo entero. Siempre ha sido mi sueño. Pero le tenía miedo a los aviones, pero ya no. Ya no. ¿Hora favorita del día? La noche, o sea, la noche completa. La noche completa, llegar a mi casa a dormir. Sí, mira, tú tienes razón, Susi. ¿Un libro a qué recomendarías? Si tú supieras, no, soy amante de la lectura. Muy feo eso, ¿verdad? Sí, para un médico sobre todo, que tiene que dar mucha página para el equipo. Cuando me hicieron esa misma pregunta en la residencia, todo el mundo se quedó asustado. Y sin embargo, tú con notas excelentes para que tú veas, mira las cosas de la vida. Pero la práctica también es la que hace. Eso es así. ¿Una canción? Ay, tú cántate una ahora mismo. Liz Miguel completo. Liz Miguel completo, bien. ¿Un hobby? Bueno, a mí me gusta la playa. Me encanta la playa. La playa. Yo viviría en la playa. Viviría en la playa, excelente. ¿Una flor favorita? La rosa. La rosa. ¿Te arrepentirías de algo o cambiarías algo de tu vida? Nunca nada. Nunca nada. Todo ha sido aprendizaje. ¿Crees en Dios? Claro que sí. Dios ante todo, en todo lo que he hecho. ¿Qué sigue en la carrera y en la vida de Sara? A veces cuando la pregunta que me hiciste ahorita, de que si ya me sentía realizada, llega un momento en que tú dices, bueno, ya he llegado al cometido. Y creo que es seguir evolucionando en esto de mi carrera, en la evolución personal, evolución familiar. Todo eso, tratar de ser mejor ente para todo. Para mi familia, para la sociedad, para mis pacientes, para mi madre, mis hermanas. Amén. Que así sea, ¿verdad? Que así sea. Qué bueno. ¿Dónde la gente te puede encontrar? Dónde sea, dame las redes sociales, los lugares donde estás ubicada. Y obviamente, bueno, ya a través de las redes sociales la gente te puede ubicar a través de los números y contactos, mensaje directo. Damele un mensajito a la gente y sobre las redes sociales. DiabetologaSara es mi Instagram, ahí todos me pueden seguir, yo respondo a todo el mundo. La gente me dice que yo soy muy atenta y siempre estoy pendiente a mis redes. Siempre estás pendiente a las redes sociales. Sí, yo vivo pendiente, no me gusta que pase desapercibido nada, pero por ahí me pueden escribir, DiabetologaSara. Trabajo en Moca y en Santiago, porque aunque soy de La Vega, inicié en Moca y luego me fui a Santiago, ya cuando se abrió la clínica, trabajo ahora mismo. Excelente Sara, muchísimas gracias por este tiempo, por compartir tu historia con nosotros y de verdad que me encanta porque me llevo tantas cosas positivas y chulas cada vez que entrevisto a diferentes personalidades en el ámbito, no tan solo a figuras, sino también en el ámbito profesional y empresarial. Te deseo todo el éxito del mundo. Igual para ti, te sigo siempre. Gracias, igual tú sabes que fuiste la doctora que inició mi hábito alimenticio en los ejercicios y que siempre te recuerdo. Y que señores, esto es un dato que yo le dije a ella, pero todavía tengo yo esa dieta pegada en la nevera. Eso ha sido. Porque me ha encantado. Eso sí me gustó, de verdad que sí, que tengas ese recuerdo mío y que nada, sigamos dándole el bien a todos. A todos, a todos. Gracias Sara. Gracias a ti y gracias a todos. Esto es hoy con William Sánchez y Nelfa Noyes.